Música Esa que él está cantando, yo la voy a convencer Música Esa bonita Su voz unante ha relumbrado por sus encantos Música Esa bonita Música Que yo me voy a hablar de por él Que chulada de mujer Música Esa bonita Esa bonita Esa bonita Música Esa bonita Esa bonita Esa bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!